Aplausos 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 ¡Gracias! 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 voy a volar más alto que antes para demostrarte quién soy y me olvidaré lo más grato de placer y no volveré a caer ser más grande que antes DJ Henry, DJ Henry y mi triunfo te daré lo más grato de placer y no volveré a caer seré más grande que ayer seré más grande que ayer y no volveré a caer recordar te 123 muy gracias si no volveré a caer como estar así me daré la vuelta ¿o lo que es tú pues, te descan denad? pero digamos toda conclusión yo salto